No hace falta que me digas Que la cosa está muy mal La cosa está peor El mundo va pa' atrás Por siempre y para siempre Será un lugar criminal Ser noble es algo raro Mentir es lo normal Y no hay lugar seguro Lo aseguro No hay razón ni creo No hay alma, hay apuro Llevamos dos mil años De mentiras Y laburar cual burro Todo para nada Música